El proceso sigue en aumento del registro de emergencias por el virus de la influenza y otras afecciones respiratorias acá en la República Dominicana, en tanto que se reporta sí una disminución en los casos de dengue en hospitales materno-infantiles del Gran Santo Domingo. Silvania Lima en su reporte también nos cuenta que los centros de vacunación tienen un flujo mayor, un flujo notorio de pacientes en la búsqueda de la vacuna para la influenza. De acuerdo con el último boletín de vigilancia epidemiológica, en el país circulan al menos tres virus que han producido un aumento de afecciones febriles. Estos son el sincitial respiratorio y los de la influenza AH3N2 y AH1N1, virus que ya empiezan a incidir en la población que acude al hospital Francisco Moscoso Puello, el Marcelino Vélez Santana. En las últimas semanas hemos registrado varios casos de afecciones respiratorias, ya de vías respiratorias aéreas altas y bajas, entonces también hemos visto que hay un aumento de lo que es la influenza tipo A y B, que hemos tenido casos, aunque se manejan de manera ambulatoria ya que los pacientes han estado estables, pero sí se han registrado casos. Al igual que los síndromes febriles también han seguido aumentando los casos. Mientras que en hospitales materno-infantiles como el Santo Socorro atienden casos de afecciones respiratorias y por sospecha de dengue. Tenemos un aumento importante en el número de pacientes con infecciones respiratorias altas, también tenemos muchos pacientes diagnosticados con influenza. Las afecciones respiratorias se han mantenido a un nivel considerado estable. Por ejemplo, en el día de ayer, en la entrega de guardia que sostuvimos en la mañana de hoy, tuvimos un total de 156 emergencias, de cuyo 48 nada más fueron enfermedades respiratorias. Alrededor de 30 personas acuden diariamente en búsqueda de la vacuna contra la influenza en centros asistenciales del Gran Santo Domingo. Pero sí hemos observado un gran número elevado de personas que han acudido a nuestros centros de vacunación a la vacunarse contra la influenza. ¿Ustedes disponen de esta vacuna gratuita? Totalmente gratuita, totalmente gratuita. Los médicos recomiendan a la población no automedicarse en caso de sospecha de una de estas enfermedades. Silvania Lima, CDN.